Oye, oye, como que hace algo de hambre, ¿no? Pues, ¿qué esperas? ¡Vamos a los tacos! No, 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 mejor vamos acá donde está la pinche morenita, que está bien hija de su punch-spunch. En una fonda chiquita que parecía restaurante. En una fonda chiquita que parecía restaurante. Me pasé a echar unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante. Se me arrimó una morena que estaba red de tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera. No más miré aquella prieta y se me olvidaron los tacos. Le di que traiga cerveza, de pollo sirva dos platos. Y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato. No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera. El cuento es que hasta bailamos, a punto de borrachera. La banda del carro rojo, y creo que hasta la camellia. Le pregunté, eres casada, me contestó vivo sola. Pero antes de que le sirva, eche a tocar la pianola. No más le pones un peso, porque esa no toca sola. Yo cuando se hizo de noche, le dije a qué horas nos vamos. Me dijo, no sé pillito, en eso si no quedamos. Pero si traes dinerito, a la huasteca nos vamos. No más le pones un peso, porque esa no toca sola. No más le pones un peso, pero si traes dinerito, a la huasteca nos vamos.